Señor Arcucci, ¿cómo andas? Muy buena su info de ayer. Bueno, empezó con Paradiso, está muy cerca de Miami, según lo que cuentan. ¿Cómo les va? Hola, 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 hola. ¿Cómo andas, papu? ¿Bien? ¿Estás bien? Yo no soy ningún padrino de nadie. Ayer lo vi, justo lo vi. No, no, uno, porque vos le das máquina. ¡El padrino! ¡El padrino! ¡El padrino! ¡El padrino! ¡El padrino! Equipo, ¿cómo andas? No me gusta que... ¿Se quiere bajar? ¿Se quiere bajar del éxito? ¿Se quiere? Acá se va a... Más que padrino, es el garante. ¡El garante! ¡No, no, no! ¡El garante! ¡El garante! ¡Muéstrenme dónde está firmado! ¿Cómo te vas a bajar de algo que anda bien? ¿Cómo te vas a bajar de algo que anda muy bien? No, no, no quiero. Quiero que le vaya muy bien a él. A él. ¿Qué tenés miedo? ¿Que derrape? ¡Que derrape! Aquí le queda pegado. Pero está muy bien. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Lo que fue hoy en el restaurante. Sí, estuvimos compartiendo. Estaban todos estos muchachos. Se juntan. Como corresponde. Y entra el otro. Hubo un aplauso cerrado. El otro de negro. ¿Quién? ¿Quién? Ahí está, mirá. Paradís. ¡Olé! ¡Grande, Leo! ¡Vamos, Leo! Un aplauso cerrado. Ante ojos negros y todos aplaudiendo. Ahora, esto que tengo acá. Es Leo Paradís. A ver cómo le queda a su personal. No, mirá, así entro. Muy bien. Pero pará, pará. Si no parezco. Pero pará. Una genia que ve cómo entró caminando. Queronca, Queronca. Queronca, sí, Queronca. Yo digo, empezaron a aplaudir y digo, viene alguien, ¿viste? Un groso. No le pedí una autógrafa. Le hubiese pedido una autógrafa. Simplemente puede hacer mi trabajo. Como se aplaude al piloto cuando aterriza con el avión. ¿Ya está firmado? ¿Firmó, firmó? ¿Todavía no? Todavía no, pero va a firmar. Bueno, bueno. Es un hecho que va a jugar. Falta. Hoy hay gente que cree que hoy puede haber algún anuncio. Sí, hay gente que cree que hoy... ¿Hoy puede haber un anuncio? Sí. Hoy a la noche. La semana que viene el anuncio. Pero como hay tanto revuelo con esta historia que ya tiene una repercusión mundial, el impacto realmente a nivel noticia es mundial, puede ser que se adelante el anuncio. Pero a mí me habían dicho de la semana que viene. Pero bueno, sensaciones encontradas tengo, ¿eh? La Copa América el año que viene ahí. Bueno, eso está bueno, el Mundial está bueno. La verdad, vamos a hablar... Yo que lo quería ver en el Barça. Se me rompió el corazón hoy. Yo lo quería ver en el Barça. Él también quería ver en el Barça la competencia de Sol. A ver, yo te voy a decir algo. No me jode tanto porque yo soy medio hincha de este equipo. Tengo el buzo, tengo todo. Tengo mi amigo Cacho. Tengo mi hermano Cacho. Yo soy testigo de eso. Vos sos testigo que es mi hermano del alma. Lo tengo ahí que está dando nota. Insólito. Sí, sí, sí. Es una celebridad. Apareció en TikTok. Es una celebridad. Es el jefe. No, no, da nota, increíble. O sea, soy hincha de ese equipo. Pero bueno, lo quería en el Barça. Pero bueno, ya está. Lo que pasa es que en el Barça compite en otro nivel de Champions. Una liga más importante porque, digamos, es verlo irse. Se va. Se va. Para Mino. Se va. Está bien. Yo entiendo todo. Entiendo la primicia. Entiendo los negocios. Entiendo todo. ¿Qué negocios? Ahora, los negocios. Entiendo los negocios de Messi. Digamos, a nivel empresarial le cierra todo. Los tipos que queremos que Messi siga. Yo creo que Messi tienen para un par de años más. Te juro. Sí, los va a tener. Para mí, su equipo va a ser la selección argentina. La Premier. Claro. Pero su equipo es la selección. ¿Qué hacemos con el campeón? Y juega en el Miami. Hay algo que tiene que quedar claro. Hay algo que tiene que quedar claro. Él hizo todo lo posible para volver a Barcelona. Todo. El deseo nuestro de todos, que lo queremos ver con la camiseta del Barça de vuelta, fue el deseo de él, de toda su familia, de sus hijos que se criaron allí. Todos queríamos. Pero yo entiendo lo que dice el Chavo. Vamos a estar ante un sorteo de Champions League y va a ser la primera Champions sin Messi. Claro, digo, ni a un equipo de la Premier League le interesa que Messi juegue. Perdón, Messi está para más que eso. Messi todavía está para competir. Miren si en un año estamos no pendientes del sorteo de la Champions League, sino en el sorteo de una Copa Libertadores de América, desde el norte hasta el sur. Sí, señor. Y juega la Copa Libertadores de América. En las cuatro razones que di ayer me faltó esa. Este cuando tira... Pero eso es un deseo. Tiene mucho café. Mucha rosca tiene. Alejandro Dominguez hizo un corteo. Es rosquero, Dani. No, no, Dani tiene una rosca. No, no, no. Pero el rey de la rosca. No, no, no. El presidente de Comebol tiene razón, Arcucci. El presidente de Comebol siempre buscó que la Copa América se extienda más al norte. La Copa Libertadores, quiero decir. Se extienda más al norte. Te lo dije ayer. Respeto la información como nadie. Soy periodista. Y la Copa América también. Feliz día para todos. Feliz día. Hoy es nuestro. Feliz día a ustedes. Gracias. Para los que tienen el título. Gracias. Hoy es el post. El de noviembre medio... Hoy es el post. Respeto mucho el informe. Es más, yo con Dani, la discusión que tengo es sobre el grado de competitividad. Se desespera por hablar. Está terrible. No disfruta que le digan feliz día. Ayer dudaste, Chavo, no. Dudaste un poquito, Chavo. Ayer dudaste, Chavo. No disfruto la información de Dani porque sé que la tiene y la tiene de primera mano. Pero a mí me parece, esto es una opinión, que Messi va a un escalón inferior al que estaba. No, varios escalones. O varios. Es divertida la MLS. No, pero si se juega la Copa Libertadores. Este es el tuit. Esto lo tiró Domínguez. Este es el tuit. Mirá. Está confirmado igual. La glory. Y pone ahí. A ver, si lo que marca Dani es que también... Bueno, yo creo que si quieren dar un salto de verdad a la MLS de popularidad. Sí. Y si, tiene que jugar contra los de acá. Claro. Inter Miami contra River. Ahí está. Inter Miami la bombonera. Inter Miami monumental. Seba, las entradas para Julio. Primero clasificé. Escuchen esto. Inter juega con Cruz Azul. Creo que el veintipico de julio. Estaban veintinueve, treinta dólares de promedio. Ya la empresa que vende, se encarga de vender las entradas, puso la entrada más barata a trescientos treinta dólares. Sí, pero la empresa sabía que Messi podía jugar ese partido, ¿eh? Y los abonos. No, no. Todavía no se sabe si va a estar. Lo que digo es que está cada vez más cercano a la información de Paradiso, que ya es un hecho, ¿no? No, evidentemente que Lionel Messi va a jugar en la Major League Soccer. Y no empiecen los periodistas. Ahí voy, ahí voy, todo. Y se van todos y queda nadie acá. Vale. No, no, yo ya tenía mi viaje armado. Claro. Sí, sí. Yo tenía mi viaje armado. Tienes otro equipo. Ahí está, tengo. Vamos todos para Miami. Pero hasta partido también. Y cerca, además. Y medio quedan los días porque... Y Uge, ¿por qué dan allá? Estuvimos haciendo el posible calendario ahora de vacaciones, en unos días con la selección argentina, hasta el 19 de junio. Y el libro de pases en la MLS abre el 5 de julio, o sea que tiene ahí unos días más como para, en tal caso, poder jugar. Si hay primero un campeonato que juegan equipos mexicanos contra equipos de Estados Unidos, y después ya empieza la liga. Ahora te digo, hay que incorporar, ¿eh? El equipo. Sí, sí. Sí, sí, el equipo. Técnico. De hecho, está con un entrego. Yo fui a la cancha hace poquito, cuando estuve de vacaciones. Fue el último partido que ganaron, pero sí, son partidos que... Pero ahora te van a ponerse. No cambian todo. No es Messi solo. Está estipulado que al Inter de Miami no solamente llega Messi, sino que llegan otras figuras. Imagínense que el Inter de Miami está último, que para clasificarse a los play-offs está lejos. Si no se clasifica, en octubre se queda sin competencia, hasta el mes de febrero. Y el último en Argentina, que cierre la puerta, que cierre la luz, apague la luz, que cierre la puerta. No es solo... ¿Sabes cómo van a desfilar ahora? No es solo jugadores para el Inter. Si se iban para Miami la gente, imagínate ahora. Igual no son solo jugadores... ¿Qué habéis los partidos a vivir? Oscar, no son solo jugadores para Inter, ¿eh? La MLS es una organización completa que va a un jugador acá... ¡Este sabe todo, el chiquito! ¡El chiquito! A este le encanta, aparte, le encanta. Toda la crema. No, no, no sé. Toda esa cremita. Me gusta mucho. Toda esa pastelera. Soy hincha del New York City. Eso sí, me voy a tener que cambiar de equipo. Soy hincha del New York City. ¿Qué crees que hay? Bueno, ¿te das cuenta? Obvio. Yo del Cosmo. Vive todavía del Cosmo. No, el Cosmo. El Cosmo es de Pelé, por Pelé, por re Pelé. Sí, existe. Bueno, gente, así que acá estamos con todo este ruido. ¿Es muy linda la remera y la indumentaria? Es muy linda. ¡Uh! Muy buena. ¿Ya mangueó algo, no? Sí, ya mangueó el pantaloncito. Ya lo tengo, yo ya lo tengo. ¿Te acordás que...? Sí, pero viene de otro lado. Sí, pero pará. Viene de... Pero pará. De un amigo. Cuando digan esta tarde, si dicen, imaginate esa ropa que tenés vos, ¿dónde va a quedar? Yo mi jogging hoy lo vendo si quieren cuatro o cinco lucas. Pero ya no hiciste más esa ropa. ¿Sabés la ropa que van a tener? Ah, bueno, hasta ahora. Ah, está muy linda la ropa. Bueno, señores. ¡Ostensia del New... Eso me tranquiliza. ¡Qué título fuerte! Eso me tranquiliza. New York City, sacolero, los liches. ¿Saben cuál es el clásico de... New York City. De Nittra Miami, Orlando, el equipo de Orlando. Orlando. Orlando es el clásico. Orlando City. Orlando City. Orlando City. Y nosotros somos Disney. Estamos allá también, estamos todos por ahí. Estamos de Orlando. Somos de Orlando. Vamos a todos por la Disney. Y vamos a hacer los programas allá. Di María, alguno. Para mí tenemos aquí todos. Y Di María está sin club ahora, ¿no? Di María está sin club ahora, ¿no? Di María está sin club. Diría el Benfica, ¿no? Sí, parece. Se habla que podría volver. Di María ahora... Es una liga que ya no busca jugadores para que tenga una jubilación de privilegios, sino chicos. No, no, chicos. Sí, sí. Hola, Di Messi. Lo llama Messi, ¿cómo le dice que no? Por ahí se lleva todo, ¿no? Se lleva a la... Messi agarra. Se lleva a la selección. Ahora sabe que está Di María. No está... ¿Quién es? ¿Paredes no está sin equipo? Paredes. Sí, pero no. Para él tiene un año más. Ya vuelve al PSG, que es el dueño del pase, y le queda contrato en el PSG, que seguramente lo va a... Va a jugar ahí. No, Otamendi no tiene equipo. Otamendi. Otamendi negocia con Inter de... De ahí la todo, Carlos. Hace la concentración allá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero va a estar lindo. Señor, tenemos mucho para hablar, ¿eh? Sí, sí, claro. Boca. La clasificación de Boca, juega River. Hay de todo. Los lesionados. Bueno, ahí va y arrancamos. Larga lista. Hasta mañana, Seba. Chau, Esteban. Abrazo grande a todos, señores. Chau.